Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. Los habitantes de las comunidades del Negev Occidental marcharán el domingo a Jerusalén frente a las oficinas del Premier para solicitar la fortificación de los hogares de la zona golpeada por los ataques con cohetes Hazam. Esta protesta tendrá lugar mientras el gabinete ministerial sesiona sobre el tema. Por su parte, el ministro de Defensa, Ehud Barak, dijo no entender el porqué de la demora en transferir los fondos. El canciller francés Bernard Kuzner dijo el sábado en Belén, luego de su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, que Israel debe detener la construcción en los asentamientos. El francés dijo que esto sería de gran utilidad para poder avanzar en las negociaciones de paz. Kuzner, quien invitó a los turistas del mundo a visitar la ciudad natal de Jesús, dijo que el establecimiento de un estado palestino servirá también para garantizar seguridad a Israel. El equipo técnico negociador israelí se reunirá por primera vez con su homólogo palestino en Jerusalén el domingo para delinear los aspectos civiles de las negociaciones. El equipo israelí estará liderado por el general Dekel y lo integrarán también funcionarios de los ministerios de Defensa, de Finanzas, de Medio Ambiente, de Seguridad Pública, de Justicia y de Infraestructura. Este equipo se encargará de diversos aspectos de los temas centrales del conflicto. El presidente francés Nicolas Sarkozy enfrenta duras críticas por su proyecto educativo sobre el holocausto. Según el plan, cada alumno de las escuelas primarias francesas adoptará, si se lo puede llamar así, a un niño víctima de genocidio nazi para honrar su memoria. Docentes y sobrevivientes de la JOA criticaron esta iniciativa por cargar con recuerdos de la muerte el crecimiento de los niños. Por último, funcionarios del Ministerio de Finanzas predicen que el gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, bajará la tasa de interés en marzo en un 0,25% a 4%. Mientras tanto, la Oficina Central de Estadísticas anunció que la inflación de enero fue del 0% y que el último año el índice de precios al consumidor creció en 3,5%. Descubra el nuevo servicio de InfoLive TV. Reciba gratis en su teléfono celular información en video sobre Israel y el Medio Oriente. Noticias al instante, todos los días, la mejor cobertura. Con solo un clic, manténgase en contacto con el Medio Oriente en vivo desde Jerusalén. InfoLive TV, el primer canal de televisión en el mundo que transmite por Internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí, en el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV InfoLive TV